La historia tiene personajes que marcan. La patria tiene marcas que definen su historia. Personajes, historias ejemplares que nos definen como país, que le dan sentido a este aquí y a este ahora, a nuestro Ecuador de sueños y glorias. Manuel Espejo es historia, ejemplo de valores, de lucha incansable por la justicia y amor por su gente. Manuel Espejo nos marca. Soy María Manuela Dominga Espejo y Aldaz. No será difícil imaginarme viviendo y creciendo en ese espacio conventual quiteño, donde el dolor y la esperanza siempre fueron de la mano, asistiendo con amor y conciencia solidaria en las labores humanitarias de atención a los enfermos y desvalidos. Primero con mi padre y primer maestro, el enfermero Luis de Santa Cruz y Espejo. y luego con mi hermano, el insigne doctor Eugenio Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo. En el año de 1785, Quito padeció los efectos de una epidemia de fiebre amarilla y Manuela Espejo desplegó una intensísima labor de las víctimas de esa epidemia. La fiebre amarilla está asolando a la población, especialmente a los más pobres. No hay peor enfermedad que la maldita miseria en medio del abandono y el menosprecio de las autoridades. De nada vale vivir sobre campos verdes y fecundos, gozar de este cielo tan claro y sus horizontes risueños, si caminamos con la cabeza gacha y el miedo nos congela la sangre. Soy mujer, sí, y no por serlo mantendré mi voz silenciada. Soy mujer, sí, libre, ilustrada en la ciencia y los derechos, y entregaré hasta el último segundo de mis días a la causa de la libertad. Podría catalogársela como la pionera de los movimientos feministas en lo que ahora es el Ecuador, y por crecer en ese hogar debía haber sido muy consciente de las limitaciones que tuvieron las otras mujeres de su entorno. Entonces se convirtió también en la vocera de esas necesidades. Dirán mis amigas y paisanas que una mujer en Quito no alcanza a descubrir la sublimidad de las ciencias, y que los hombres solos son los que la penetran y manejan. Me suponen atrevida y dispuesta a dar al público mis pensamientos. En efecto, tengo mis libros, que leo apasionadamente, y pido prestados los que no poseo. Yo solo las compadezco. Entre los siglos XVIII y XIX, en un Quito casi oscurantista, agobiado además por pestes y terremotos, Manuel Espejo pliega también, junto a sus hermanos Eugenio y Juan Pablo, por los ideales independentistas propios de una América efervescente. Cuando su hermano es apresado injustamente y sometido a una mazmorra en las peores condiciones, de tal manera que enfermó y a consecuencia de eso murió, Manuela es la que sufre en carne propia ese atropello a la dignidad y a la libertad. Él ya es la que enfrenta desde afuera, no solo el reclamo por la injusticia cometida, sino desesperada por tratar de cuidar la salud de su hermano. Eugenio, Eugenio. Manuela, hermana, ayúdame. Son varias semanas que mi cuerpo no recibe la luz del sol. Pero, ¿qué han hecho contigo, por el amor de Dios? Mírate. Has perdido mucho peso. Mejor. Así estaré más delgado. Y podré atravesar los barrotes de esta celda miserable. Y alcanzar la libertad. Y volveré a ser el buen día. ¿Estás delirando, hermano? Tienes fiebre. Te traje un caldito de gallina. Todavía está caliente. Te va a hacer bien. Eso. Vaya, vaya, vaya. Que no se diga después que la autoridad no permite a los dueños la visita de sus parientes. Señor presidente, mi hermano está ardiendo en fiebre. Necesita alimento y medicina. Por el amor de Dios. No, no te humilles, hermana. Pero, ¿quién mejor que vosotros para saber qué hacer? ¿Acaso no sois ilustrados en las ciencias médicas? En la fabricación de menjurjes, ungüentos curativos y otras alquimias. Soy cínico, Excelencia. Más que cínico, miserable, prepotente, abusador, cobarde. Escuchadme con atención. Esas banderas rojas que aparecieron en las calles de la ciudad de Quito hace unos meses. Con mensajes violentos y subversivos. Significan un agravio sin nombre en contra del rey de España. Si queréis vuestra libertad, saldréis engrillado por las calles de la villa. Y llevaréis en vuestras manos un cartel donde claramente pediréis perdón. Sometiéndote a la máxima autoridad del rey y a la mía que soy su representante en estas tierras. Solo así obtendréis clemencia, doctor Espejo. O mejor debería decirle, doctor Duende. A Eugenio Espejo algunos biógrafos, algunos cronistas le han llamado el Duende. Pero no es que él haya firmado un documento como el Duende. Es una confluencia de subjetividades el estudio de la historia. Cuatro años después, en 1799, ella instaura un juicio contra el presidente de la Real Audiencia, acusándole de ser el responsable de la muerte de Eugenio Espejo. De nada sirven las ideas si no son expuestas y compartidas. Siempre tendré mi espacio en primicias de la cultura de Quito. Desde allí, bajo el seudónimo de Erofilia, a la sombra del anonimato, Manuela Espejo se hará escuchar, interponiendo además mi palabra a la injusticia del varón respecto de la mujer. Una injusticia clamorosa de todos los días y todos los instantes. Ahora escribo con rabia y dolor, mucho dolor. Mi dolor sería menos sensible y mis quejas menos clamorosas, si solo hubiera padecido la inocencia y la libertad de mi hermano. Pero lo que me es insufrible y lo que provoca mi justa venganza en la presente demanda que ahora escribo, motivada en los enormes agravios, escandalosas y reiteradas violencias e insufribles padecimientos provocados a mi hermano, en una causa criminal y calumniosa que de oficio se le siguió, sin prueba ni fundamentos bastantes para procesarle, con notoria injusticia y transgresión monstruosa de todas las leyes y defensas que resguardan su inocencia. No puedo menos que ser consecuente con mi pensamiento y mis acciones. Gracias, Erofilia, me diría Eugenio, graciosamente y lleno de orgullo. ¿Cómo no enorgullecerse de su amada hermana, quien transgrediendo todas las normas impuestas, le seguía los pasos como la primera periodista y fundadora de los movimientos feministas y sociales de lo que hoy es Ecuador? Manuela, quizá, pudo escuchar el 24 de mayo los cañonazos de la libertad, cuyas mechas prendió 30 años atrás su hermano, el genial Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En su larga vida, Manuel Espejo tuvo la suerte de ver morir la colonia y nacer la república. Ella, luchadora nata, frecuentaría las casas de la ciudad y en cada una sembraría los gérmenes del movimiento por la independencia. Una mujer escritora tenía que ser alguien muy valiente y tenía que ser alguien con mucho arrojo. Aparte del mérito que ya es la creación, el arte, la escritura por sí mismo, estaba el mérito de la valentía y el mérito de tener el valor de confrontar a la sociedad y decir, bueno, aquí está lo que yo hago. Pero, ¿qué encendía sus emociones? A más de las ciencias, las ideas libertarias y su férrea lucha por los derechos de la mujer en medio de una sociedad machista y discriminadora. Sin duda alguna, el amor. Ese amor sensual, humano, que sumado a la afinidad de ideas y motivos, era perfecto. Pero que sin embargo llegó a su vida cuando ella ya estaba entrada en años. Como una paradoja. El amor llegaría de la mano del joven José Mejía Lequerica, discípulo de su hermano Eugenio, bastante menor que Manuela. Una de las mentes más brillantes que produjo la ilustración criolla. Si así se puede llamar al pensamiento insurgente, lúcido, que surgió en los albores de nuestra república. Había una diferencia grande de años, ella era mayor. Pero en cambio se identificaban perfectamente en el pensamiento. Esto pues defranqueó la apertura de la gran biblioteca de Eugenio Espejo a José Mejía. Que en el año de 1806 se va de Quito a España, donde ejerce de diputado de las Cortes de Cádiz y es pues reconocido como el segundo mejor orador. Sigo convencido de que siempre voy a ser más servicial y de provecho para nuestros hermanos oprimidos. Si me quedo en esta tierra que me vio nacer. Y a la que amo casi tanto. Casi tanto como la amo a usted. Justamente José. El amor exige sacrificios. Grandes sacrificios. Muy dolorosos la mayoría de las veces. ¿Me entiende? Claro que entiendo, Manuela. Y es por eso que no lo acepto. No veo la necesidad de atravesarnos del corazón con los puñales arteros de la distancia. ¿Cómo podríamos vivir así? Con un inmenso océano por medio. No voy. No diga una palabra más, José. ¿Acaso no has sentido el llanto? Que hace eternas mis noches. A mí también se me desgarra el alma. Sin embargo, costó mucho trabajo lograr las condiciones de su viaje. Tiene que ir. La libertad de su pueblo, de su gente. Así lo ameritan. Pero... No hay pero que valga. Solo pensarlo en las cortes de Cádiz hace que valga la pena el dolor inconmensurable que me causa su partida. Lo imagino elevando en su voz la voz de los silenciados y sometidos de la tierra. Con esa oratoria brillante. Llena de sabiduría que lo distingue. Sé que lo va a lograr. Lo haré. Será un homenaje a la memoria de Eugenio. Su hermano. Mi mentor. Eso está muy bien. Que sea entonces en memoria de Eugenio. Ese legado de convicción y firmeza en los sueños libertarios. Se reproduciría en el espíritu rebelde de todos esos próceres y mártires. Que dieron su vida por iniciar el camino histórico para esta joven república llamada Ecuador. Su solidaridad me inspira a levantarme. A seguir luchando. A dar la mano. A no quedarme callada nunca. Dejar de darse la importancia a uno para poder ser todos más. La historia es memoria que trasciende el tiempo. Porque está hecha de hombres y mujeres que nacieron para dejar marcas. Es un personaje muy dulce. La gente tiene mucha empatía con ese personaje. Y la mirada, sobre todo esa mirada penetrante, potente. Logra entrar y comunicarse con el espectador. Por eso están saliendo a la luz. Así está concebido el retrato de Manuel Espejo. Luego de un largo e injusto anonimato, la memoria de Manuel Espejo hoy resurge triunfal. Gracias por ver el video. Gracias.